Cambió la química respecto a FIFA 22, pero no te preocupes, en este vídeo te dejaré claro cómo funciona para esta edición del juego, así que quédate aquí si quieres aprender cómo hacer química en tu FIFA 23. Se removió el impacto negativo por tener baja química, los jugadores con 0 de química no disminuirán sus stats, en este caso tome a Timo Werner Metamorfo de FIFA 22 para explicarme mejor. En este caso tiene una química de tirador y como tiene 10 de química, a su vez que tiene 100 de química en el plantel, pues sus stats se ven modificadas de manera positiva. Sin embargo, si tienes al mismo jugador y le colocas 3 de química, sus stats se ven afectadas de manera negativa, con estos menos que se observan aquí. Sin embargo, para FIFA 23 lo que va a pasar sencillamente es que si un jugador tiene 0 de química, sus stats originales se conservan, es decir, no se ven disminuidas. En este caso, con un jugador con 0 de química, estas son las stats originales de Werner, sin ningún bonus, ya que no tendría química, pero no disminuyen. Acá en la página de EA les explicaré brevemente cómo será la química. Posteriormente, realizaremos una plantilla en FUTBIN. Bueno, acá tenemos a Arnold y a Robertson, ambos laterales del Liverpool. Lo primero que hay que saber es que la química va de 0 a 3 y será representada por este ícono de acá que se parece a las bases del béisbol, siendo la base llena el máximo de química, con 2, 2 de química y en este caso tienen 1 de química. Ya explicaremos por qué. La química se ve dada por tres variables, el club, la liga y las nacionalidades. En el caso de que tú tengas dos jugadores del mismo club, tienes un grado de química, tal como se muestra aquí en el ejemplo, porque ambos son del Liverpool. Si tuviéramos 5 del Liverpool, todos los del Liverpool tendrían 2 de química y si tuviéramos 9 del Liverpool, todos tendrían 3 de química. Sin embargo, la química también te la da la liga. Si tuviéramos 3 jugadores de Premier, tendrían un grado de química. Por ejemplo, si a estos dos le agregáramos a Harry Kane, tanto Arnold como Robertson tendrían 2 de química. Por los dos, por ser del Liverpool y el grado quedaría por tener 3 de la Premier. Kane en este ejemplo tendría un solo grado de química, ya que necesitaría u otro inglés u otro jugador del Tottenham para tener 2 de química. O si es un inglés del Tottenham, dado el caso. Pero en el caso de las ligas son 3 para 1 grado de química, 6 para 2 grados de química y 10 para 3 grados de química. Al igual que con las nacionalidades. Cuando estemos en Foodbeam, explicaré más a fondo esto y también cómo funcionarán los íconos y los héroes. Adicionalmente tenemos aquí que cuando un jugador está fuera de posición, automáticamente no dará química y no contará como jugador. Por ejemplo, a este Mbappé, si lo colocamos en otra posición diferente a la que traiga la carta, Sencillamente no contará ni como jugador francés, ni como jugador de la Ligue 1. Y por ende no se podrá hacer química con él porque no está en su posición. Sin embargo, como mencioné al principio del video, él mantendrá sus stats originales. Acá podemos ver que cada carta traerá sus posiciones. Acá tenemos la posición preferida, que en este caso sería de segundo delantero y sus posiciones alternas, que sería de centro delantero y de extremo izquierdo. Los cambios de posiciones serán así de específicos. Por lo tanto, si usted coloca Mbappé, por ejemplo, de extremo derecho, sencillamente pasará lo que le mostré arriba. No contará para la química. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer los equipos. Ya habiendo explicado esto, iremos posteriormente a FUTBIN. Acá en FUTBIN se puede ver mejor cómo funcionará la química en FIFA 23. Tomé el ejemplo que estaba en la página de EA utilizando a Alexander Arnold y a Robertson. Como pueden darse cuenta, no existen los links. Por ende, los jugadores se pueden dar química entre sí independientemente de la posición en la que estén jugando. Vamos a suponer, por ejemplo, que Robertson y Arnold van a estar en el plantel. Como son del Liverpool, tienen uno de química al ser ambos del mismo club. Para que tengan dos de química, necesitaríamos o tres del Liverpool más o uno de Premier. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar a Harry Kane al equipo. Con Harry Kane, tanto Robertson como Alexander Arnold tienen dos de química. Al haber ya tres jugadores de la misma liga, que en este caso es la Premier League. Kane, por su parte, solo tiene uno de química. Para él tener al menos dos de química, necesitaríamos o un jugador del Tottenham o un jugador inglés. Lógicamente, si conseguimos un jugador inglés del Tottenham, automáticamente llegaría a tres de química. En este caso, vamos a tomar al volante del Borussia Dortmund, a Bellingham. Con Bellingham en el equipo, vemos que Harry Kane sube a dos de química al haber tres ingleses en el equipo y al haber tres jugadores de Premier en el mismo equipo. En el caso de Bellingham, solo tiene uno de química, porque hay tres ingleses. Para subirle al menos a dos, necesitaríamos o tres ingleses más o un jugador del Borussia Dortmund o dos de Bundesliga. Vamos por la fácil y tomemos a alguien del Borussia Dortmund, que en este caso, tomaré a Zule como ejemplo. Ya con Niklas Zule, ya pueden darse cuenta que sube a dos de química Bellingham, al haber tres ingleses y al haber dos jugadores del Borussia Dortmund. Zule tiene solo uno de química, porque solamente le está dando química al mismo Bellingham. Entonces, teniendo el plantel así, vamos a suponer que yo tengo a Vinicius Jr., ya sea porque me salió intransferible, lo fiché, etc. Entonces, vamos a agregar al equipo a Vinicius Jr., pero Vinicius en principio va a estar con cero de química. Para al menos tener uno de química, necesitaría o dos jugadores de la Liga Española o dos brasileños o un jugador del Real Madrid. Vamos por la fácil nuevamente y tomemos a un jugador del Madrid. En este caso, sería Toni Kroos. Con Toni Kroos vemos que tanto Vinicius como Kroos tienen uno de química al ser ambos del mismo club, del Real Madrid. Ahora, para que suban a dos de química, necesitaríamos como mínimo un jugador de la Liga. Ahora, si conseguimos a un alemán de la Liga, tanto Kroos como ese jugador tendrían tres de química siempre y cuando sea del Madrid. Kroos tendría química solo con un alemán. El jugador que ingrese tendría tres de química, siete del Madrid. Y lo tenemos, que en este caso sería Rüdiger. Con Rüdiger pueden darse cuenta que automáticamente tienen tres de química los dos alemanes del Real Madrid. Vinicius se queda con dos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos tres jugadores de la Liga, que serían los tres del Madrid, y por ende, al ser del Madrid, como hay dos mínimos, tienen otro grado de química, a Kroos y a Rüdiger les da química el hecho de que Zule esté en el plantel, porque completamos los tres alemanes. Y al ser tres alemanes, ellos tienen su tercer grado de química. Mientras que Vinicius sigue con dos. Vinicius se está quedando corto porque estarían faltando o dos jugadores del Madrid, o tres jugadores de la Liga, o dos brasileños. Vamos a agregar a brasileños. En este caso vamos a tomar a Lucas Moura. Con Lucas Moura tenemos dos brasileños y a Vinicius le estaría faltando solo un brasileño más para tener tres de química. Sin embargo, con el ingreso de Moura, Kane sube a tres de química, porque ya teníamos el segundo jugador del Tottenham que le faltaba a él para tener los tres de química. Moura entra con dos al ser tres jugadores de la Premier. Bueno, en este caso son cuatro, pero el que te da un grado de química son tres. Al ser mínimo tres jugadores de Premier y al haber dos del Tottenham. Para que Moura tenga uno de química más necesitamos un brasileño, igual que lo necesita Vinicius. Entonces, en ese caso vamos a agregar a Fernandinho. Como pueden darse cuenta, Fernandinho tiene el signo de admiración amarillo. Eso significa que está fuera de su posición, porque él aparece como centrocampista defensivo. Por ende, si lo ingresas en la posición que no es, aunque no va a disminuir sus stats, no va a aportar a la química. Por lo tanto, si aquí hacemos un sencillo cambio de formación, vemos que ya automáticamente Fernandinho está en el plantel dando química. Y tanto Vinicius como Lucas Moura tienen ya tres de química. Fernandinho tiene dos, pero hay cinco jugadores de la Premier League. Vamos a buscar un portero de la Premier para que Fernandinho suba a seis de química. Vamos a tomar al portero de Alisson. ¿Por qué tomé a Alisson? Porque Alisson enseguida le da química a Fernandinho y al mismo Roberson. ¿Por qué? Porque ya hay seis jugadores de la Premier. Y como son seis jugadores de la Premier, automáticamente tienen dos de química. Porque como se darán cuenta, darle química a Roberson con la nacionalidad puede ser un poco más complicado al no haber muchos jugadores escoceses buenos en el FIFA. Como podemos ver, todos los jugadores tienen química, menos los dos de la Bundesliga. Porque está faltando un jugador de la Bundesliga para que tengan los tres de química, tanto Berlingam como Zule. Pero entonces acá se preguntarán, ¿y qué podemos hacer si ya no podemos ingresar más jugadores? Bueno, algo que omití decirles cuando te hice la explicación anterior es que si yo ingreso al entrenador, el entrenador te da un punto de nacionalidad y un punto por la liga en la que esté. En este caso no me interesa la nacionalidad. En este caso me interesa la liga. Entonces, en este caso vamos a tomar a cualquier entrenador. Vamos a suponer que yo quiero a Patrick Vieira. Y quiero a Patrick Vieira. Y como sé que me falta uno en Bundesliga, porque tengo dos jugadores, entonces vamos a ponerle de química en la Bundesliga. Ya con el ingreso del entrenador pueden darse cuenta que Berlingam y Zule tienen química y por ende ya todo el equipo cumple con los 33 puntos de química sugeridos. En este caso nos servía a Vieira o cualquier entrenador porque lo que nos interesaba era llenar el ítem de Bundesliga, porque lo da el entrenador. Lógicamente si hubiera puesto al entrenador con otra liga, pues no tendríamos los tres de química. Porque el entrenador, como mencioné, ayuda tanto a la nacionalidad que te hace falta como a la liga que te puede hacer falta para completar la química. Esto fue en el primer ejemplo. Ahora les voy a explicar rápidamente con otro plantel cómo sería entonces el funcionamiento de los iconos y de los héroes. Así que vamos a verlo a continuación. Vamos a suponer que me salió un Mbappé intransferible y vamos a armar un plantel en torno a él. Entonces la manera más rápida de darle química inicialmente es buscando otro jugador del PSG, que en este caso sería Marquinhos. Con Marquinhos ya tienen ambos uno de química. Necesitaría al menos otro de Lick-An para que ambos tengan dos de química. Entonces en este caso puedo traer a Hakimi. Con Hakimi tengo dos de química para cada uno, al ser todos del PSG y al ser obviamente todos de la Lick-An. Vamos a suponer que tengo a un Militado en el club. Militado va a entrar sin química. Sin embargo Marquinhos tiene un factor y es que está a uno de tener tres de química si tengo otro brasileño en el club. Vamos a suponer que tengo a Moura. Con la entrada de Lucas Moura, tanto él como Militado ganan un grado de química y Marquinhos ya la tiene completa. Por ser jugador del PSG y tener dos más alrededor de él, ser de Lick-An y tener tres jugadores de Lick-An en el plantel y por haber ya tres brasileños. Moura y Militado ganan uno de química sencillamente por la nacionalidad. Pero vamos a suponer que tengo a Casemiro en el club. Con Casemiro en el club, tanto Casemiro como Militado tienen dos de química al ser más de tres brasileños y por ser ambos del mismo club que en este caso sería el Real Madrid. Y vamos a suponer que tenemos otro jugador del Real Madrid que sería Mendy. Con la entrada de Mendy, Militado y Casemiro tendrían tres de química y Mendy dos. ¿Por qué? Porque a Mendy le está faltando un francés. Y coge química por tener tres jugadores de la misma liga y por ser al menos jugador del Madrid con Militado o con Casemiro. Creo que eso está claro. Entonces vamos a fichar otro francés. Ese francés va a ser el portero Lloris. Con Lloris, Mendy y Mbappé completan tres de química. ¿Por qué? Porque ya con Lloris tenemos los tres franceses. Y Mbappé tiene al menos dos del mismo club y al menos otros dos más aparte de él de la misma liga. Con Mendy es el mismo caso. Porque la nacionalidad de los dos es igual. Y Lucas Moura gana un grado más de química porque tanto él como Lloris son del mismo club. Y vamos a ingresar a Aguara. Que lo vamos a suponer que lo tenemos en el club. Que me salió lo fiché barato. Bueno, aquí entra un factor importante. El uso de los íconos y de los héroes. Los íconos en este juego van a entrar siempre con tres de química siempre y cuando los ubique en la posición que aparece en la carta. Pero siempre van a tener tres de química. Y adicional a eso van a dar dos a su nacionalidad. Entonces si yo traigo un ícono francés ese Aguar que está ahí con dos estrellas o perdón con dos de química va a tener tres porque vamos a tener seis franceses. Aunque en el plantel sería cinco al valer el que va el icono que vamos a traer por dos tendría Aguar su química completa. Así que vamos a traer al señor Patrick Vieira. Con el señor Patrick Vieira ya vemos que Aguar tiene sus tres de química porque a él le estaba faltando un jugador del Lyon. Pero con Vieira se arregla ese problema porque es como si tuviéramos seis franceses en el plantel. Pero sin embargo Hakimi va a tener un problema. Y es que Hakimi al ser marroquí va a ser complicado darle química por la nacionalidad. Aquí entran los héroes. En este caso los héroes dan dos de química por la liga respectiva en la que están y dan uno de química a su nacionalidad. Ojo con eso que hasta en cierta medida los héroes pueden llegar a ser mejores para dar química que los mismos iconos. porque te dan dos de química a su liga y te dan uno de química normal a su respectiva nacionalidad. De Ligue 1 en este momento tenemos cuatro jugadores así que si yo ficho a Ginola automáticamente Hakimi va a tener sus tres de química. Con Ginola como pueden darse cuenta subió esto a seis subió la nacionalidad a siete y Hakimi ya tiene sus tres de química. El único jugador que le está faltando uno de química es a Lucas Moura pero ya eso se puede solucionar de manera más sencilla. Sencillamente trayendo a un entrenador que sea de la Premier. Vamos a suponer que traigo a Jürgen Klopp y que está en la Premier League. Y listo. Ahí están los 33 de química y aquí acabo de explicar el uso de los iconos y los héroes. Vuelvo y lo repito una vez más. Los iconos siempre van a entrar con tres de química y van a dar dos puntos de jugadores a la nacionalidad. Siempre, siempre y cuando los ubiques en su posición. Con los héroes pasa lo mismo. Entran con tres de química y van a dar dos puntos de liga siempre y cuando los ubiques en su posición y van a dar un punto de su respectiva nacionalidad. Entonces, puede que los héroes en este juego para dar química sean más importantes que los mismos iconos. Y eso era todo lo que yo quería explicarles en el tema de la química de FIFA 23. Si quieres ver más videos de este tipo en este canal o cualquier video de deporte suscríbete al canal para que veas más contenidos de este tipo. Te lo agradecería mucho. Sin no ser más, me despido. Chao y que la pasen bien.